Yo pienso que debieran pensar bien los organizadores del paro, miércoles, jueves. Estamos en Navidad, señores. Navidad es una época de amor, de confraternidad. ¿Qué sería que en un movimiento belgario ahora maten a uno, le azaran la vida a San Francisco de Marcorís y a esa familia que pueda padecer? Pueden agarrar a gente presa. Dejen eso para enero y vamos a dialogar. Vamos a dialogar a ver si es pertinente que esa planta permanezca abierta o si no es pertinente, pero no se vayan por la última parte que es la huelga. Tenemos que utilizar el diálogo. Yo sé que los dirigentes que están ahí, comenzando con Jacobo, son gente muy seria. Así que yo les pido personalmente y como institución, como el comercio, que reflexionen y que dejemos a San Francisco vivir el resto de diciembre tranquilo y que podamos tener una Navidad de felices, sin muerte, sin atropellos, sin apresamiento, no vamos a martirizar un pueblo precisamente por algo que se puede resolver, pues yo sé que se puede resolver. ¿Se ha dispuesto usted a mediar? Desde luego que sí, desde luego que sí. Gracias. 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 Gracias.